vamos a empezar con un nuevo juego, un nuevo personaje jugando solo en una casa y con otras situaciones diferentes vamos a hacer un personaje vamos a empezar mezclar fronk y mezclar ¡Ah! ¡Fumoy! ¡Oh! ¡Ey! ¡Reginu Nubsa! ¡Uambasi Jewel! ¡Oh! ¡Utah! ¡Yeps! ¿Así va a caminar normal? ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡No es cool! ¿Qué le paso al teclado? Andrew Ahí no quedo Andrew carajo An Andrew No, yo You You Dash Sh No quiero gorras Sin gorras ¿Cómo hago que puedo quitarle la gorra? Gusha Buenco No es así, obi Es que te muevas Si te lo dices ¿Qué? ¿Penarsco? ¿Eh? ¡Omiva! ¡Aha! ¡Fanship! ¡Stalady! ¡Pero sin gorro! ¡Gorros pendejos! ¡Pero sin gorro! ¡Gorros pendejos! ¡No, no, no! ¡Gorros pendejos! Pero... ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Jeje! ¡Y amor! ¡Jejeje! ¡Qué chistoso! ¡Jejeje! ¡Parece un hijopero! ¡Jejeje! ¡A ver! ¡Listo! ¡Vamos a ir a esa parte derecha! ¡Si! ¡A ver! Hacerle su casa específica ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sumo! ¡A ver! 8355 que consta, que consta quiero decir que incluye, que tiene, bueno si y 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 ¡Suscríbete! ¿No es una puerta o no lo que es? Bueno ¿Es una puerta o no lo que es? ¿Eso es una puerta o no lo que es? Bueno Eso La puerta ¡Ay! Tengo una mejor idea A ver, a ver personas y personeros De las personas personísimas ¿Qué es esto? Este cable se enreda ahí Vamos a removerlo más para allá ¡Hue madre! Bueno, entonces primero Ponemos un detector acá En donde está el horno Y aquí podemos Tener la nevera La estufa El cozo del agua No lo necesitamos Esto por el momento Tampoco Esta lámpara ¿Para qué? Después pongo otra lámpara Bueno Eh... Aquí Vamos a quitar esto El horno más barato Que haya Blanco Blanco Eso Eh... Vamos a poner Eh... Un comedor Un comedor Pequeño Pequeño El más barato que haya Amarillo 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 o blanco 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 Ah, nos falta poner la nevera Pero... Ahí vamos a poner eso Ahí vamos a poner eso La nevera Ah, nevera Una vez La nevera Ay, que pasa acá Carajón La nevera La nevera Nos toca quitar entonces una de estas vainas de acá Esperen ya La nevera Con la nevera La carajón La nevera La nevera La nevera La nevera La nevera La nevera Aquí Este tutorial Un pequeño tutorial Desde el principio vamos a ver, listo, las sillas del comedor, la silla más barata y de un color azul, vamos a ponerlas así, muy bien, las ventanas todavía, primero alargar la casa un poquito, hacia eso, mejor el comedor a este lado acá, así, eso, el comedor así, ah no, ya tengo una mejoría del comedor, aquí, ok, una cosa, acá, más fácil ahí para que pueda servirse el baño, el baño, el baño, el baño, cuánto vale este baño, básicos de baño, este vale comprar, vamos a poder, ay, eso, esto que es, una ventana, ah no, no tiene ventana, después le vamos a hacer las ventanas, no tiene tampoco, no, tampoco tiene pintura por fuera, no, pero si tiene pintura por dentro, por el momento, así, el baño, tiene su puerta, si, el baño eso, listo, ahora, la coseta de agua para la cocina, sería, esta y se vamos a hacer azul, doble, y la ponemos aquí, y la ponemos aquí, al lado de la nebula, listo, y ahora, la cama, la cama, eso sí va a tener que ser un poco cara, para la comodidad, la vamos a hacer doble, y la vamos a hacer, listo, así, muy bien, pero no la vamos a hacer así, la vamos a hacer, que quede, así, eso, al lado de, de la cocina, el comedor, va a ser una casa pequeña, por el momento, donde está el buzón de correo, y se lo robaron, donde está el buzón de correo, no tiene buzón de correo de esta casa, donde está, ah, acá está, faltaba el burro, es que el burro en el buzón, vamos a poner acá el buzón, eso, listo, y le vamos a poner la caneca, correspondiente, la caneca correspondiente, de este buzón, entonces, ya está, bueno, lo hicimos, y vamos a poner aquí, esto es momento, vamos a poner aquí, aquí está y saben que mejor el buzón eso ahí ya listo ahora una puerta para la casa como tal blanca la entrada va a ser por donde eso y por un sofá un sofá este vamos a hacerlo blanco eso y es tan grande y tan pequeña la casa miren que es por lo menos tiene su espacio vamos a pintar las paredes azul por fuera azul por fuera no me acuerdo cuál es la clave para hacer todo pintado alguna vez pero mejor así poco a poco lo vamos haciendo me queda todo el presupuesto sin comer aquí para ponerle las valoras afuera listo ahora ventanas las del baño son a ver que ventana le ponemos al baño y eso les toca cambiar la ducha así está muy bien blanca eso ahora le vamos a cambiar la ducha y le vamos a poner la ducha diferente y le vamos a poner la ducha diferente y le vamos a poner la ducha diferente un saludo listo ahora la luz para esta parte de aquí una sola para todo podría ser un farol de estos de este color y ahora que le podemos poner acá un televisorcillo pequeñito con una mesa que alcanza 345 no, esta, 235 sería esta azul creo que son las 11 viernes 11 de la noche y el televisorcito un televisorcito no tan carismático ni tan cariñoso uno así, este y podemos ponerle a ver en su sofá la onda más grande este o no más o no, pequeñito no, si este es blanco como uno más grande este blanco este y ahora que, una biblioteca y el escritorio ah, pero podemos poner lo siguiente el escritorio estudio una mesa blanca se la podemos poner acá con su computadora con su computador computador no más no tan caro ni tan barato este acá con su silla una silla espérense así ese color y la biblioteca una biblioteca no muy cara ni tan barata eso y que faltaría una cosa parecida por eso 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 listo ya ya listo ya podemos tener ya lo esencial para que el señor vio un momento listo lo esencial el control el motor acá está el control el motor este el control que está bueno que es lo que necesita por ahora si la biblioteca por el momento por el momento necesitamos un trabajo un trabajo profesión buscar empleo buscamos empleo de que de que queremos buscar empleo de algo que nos de dinero fácilmente entonces no es tan fácil ni tan difícil vamos a meternos a un trabajo del crimen o agente secreto no agente secreto 18 a la hora no 25 a la hora 19 25 28 9 27 34 34 gurú tecnológico el gurú tecnológico 34 labores y trabaja 8 horas pintor 23 17 trabaja por cuenta propia oficios de las artes de las artes que trae trabaja por trabajo plinario ofertas de empleado camburo 30 a la hora de 6 a 7 60 22 yo voy a poner gurú tecnológico gurú tecnológico eso empiezo a tragar vacaciones disponibles trabaja ahí quien sabe andres ahora operador de chef no de chat disculpe pero de chat de chat de holand en ocio tecnológico joe truene empieza el martes a las 10 de la mañana no 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 vamos a ponerle algo de decoración a esta casa algo diferente por el momento yo sé que apenas tenemos 1289 simoleons simoleons no sé no sé como que a ver no sé segundo quiero ver una cosa acá si yo sé que tenemos apenas 1200 y pico simoleons pero vamos a ponerle algo que pasó acá con el control ahí se puso todo bueno hay que irse bueno vale una cosa por lo menos decoración de algo es muy diferente tiene la el computador tiene 1289 dólares el microondas falta el microondas faltaba el microondas sabía que faltaban microondas y también está el lavado platos profesional paquilla fiabilidad 645 lavar los platos a manos cosas del pasado con el lavado pero se daña microondas el rescatado calidad de comida 3 fiabilidad 3 calidad de la comida 4 494 dólares en dormitorio en el dormitorio va a haber alguna cosa de decoración así con una mesita una mesita blanca color de qué color es eso bueno y le podemos poner una es como rosado uy no no es como un color crema no es como un color crema no es rosado es un color como crema eso está bien así es un color como crema como huevo le vamos a poner a esa mesita que le ponemos un reloj un reloj un cafecillo listo ya ahora ya ahora ya moda vivir las nueve de la mañana del domingo las nueve de la mañana del domingo todo